Bien, en esta parte quiero presentar a la gente de FACMA, de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas, que nos están acompañando en la tarde de hoy. Se encuentra su presidente, el señor Jorge Scopa, el señor secretario Norberto Ferrucci, y por la Asociación Córdoba, el contador Enio Ferrero. Por otra parte también está el presidente de la Dirección Nacional de Contratistas Rurales e Insumos Agrícolas, ingeniero agrónomo Ricardo Garbers, quien va a hacer inicio de esta primera parte de la ponencia, cuyo tema va a ser perfil del contratista argentino. Y por otra parte, en forma continuada, y siempre en el orden de FACMA, se va a estar hablando de los precios de labores 2014 y gestiones realizadas. Bienvenidos y buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia a todos los que están acá. Para nosotros era muy importante, dado que trabajamos en tecnología, vemos que las máquinas se van cada vez encareciendo más y se hace más difícil pagarlas, digamos. Entonces es muy importante tenerlos acá. Sabemos que estuvo el Congreso de FACMA anoche, estuvieron discutiendo. Y bueno, los resultados que tengan y las discusiones que surjan del público es importante para nosotros. Bueno, Ricardo, ¿vas a dar vos un pantalazo primero de los costos? Buenas tardes, soy Ricardo Garber, estoy a cargo de la Dirección Nacional de Contratistas Rurales y Insumos Agrícolas. Dirección creada, la más joven del Ministerio, creada por el ex Ministro Julián Domínguez, cuando se percató, se enteró, se dio cuenta de la participación de los contratistas en el agro argentino. Realmente hay cosas que le van a sorprender. Voy a hacer, yo voy a hacer 5 diapositivas y le paso la palabra a los contratistas que son los que elaboran sus propios costos con metodología de hace larga data, desde el año 86, que estamos usando la misma metodología. Están usando. Yo trabajé con ellos durante exactamente del año 1986 hasta el año 2010 que ingresé en el Ministerio. Ahora colaboro, pero de otra manera. Colaboro a nivel nacional difundiendo y apuntalando todo lo que es el sector de los contratistas. El contratista de cosecha con cosechador automotriz en Argentina nace en 1929, según los entendidos, la primer cosechadora automotriz del mundo. Fíjense lo rápido que fue copiada además. Pero vean los datos, hay datos que son llamativos y que los va a dejar pensando. En la cosecha de grano al 90% y soy generoso. Piensen ustedes a quién conocen que coseche su propia producción en campo de propiedad y que guarde la cosechadora. ¿Conocen 10 personas? ¿Conocen 5? ¿Una? Pulverización, mal utilizada la palabra. Se dice aplicaciones agrícolas, 70%. E increyendo, algunos datos que tiene Andrés, dice que hay suficientes automotrices para la cosecha. Es la pregunta que hay que hacer, se arregló enseguida, ¿eh? Siembra de grano, 60%. Vean las máquinas grandes, mídanlas, midan una de 12 metros, de 16 metros y pregúntense qué productor la tiene. Producción de granos en promedio, el 72% de las labores están hechas por los contratistas. Forestación, 100%. Sistematización de riego, para los que no conocen, es todo lo que es la adecuación de terrenos, digamos, todo lo que es la nivelación gruesa, la nivelación fina, la confección de canales, desagües y obras de arte y red vial. Todo eso hace el contratista dentro del predio agrícola en zonas de riego para que se pueda utilizar el agua de riego en la producción agrícola. Enificación, 80% y ensilado de forraje, 95%. Incremento anual, datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 2% anual. Hay de 15.000 a 20.000 contratistas de todo tipo. Les voy a decir otra cosa, ¿qué otros contratistas hay? Hay contratistas, en este momento hay contratistas de cosecha de fruticultura con plataformas hidráulicas que llevan al cosechador a la parte de arriba de la espaldera y a la parte de abajo también. Hay contratistas cosechadores de vid, de olivo, de naranja y sigo. Y le digo que muchas de esas máquinas, ustedes seguramente pensarán que son importadas, pero hoy en día hay una gran fábrica en Venado Tuerto que fabrica todas estas máquinas. Vamos para adelante en Argentina, en algunos casos vamos muy para adelante. Y en el caso de los contratistas más, los contratistas, resumiendo un poquito la trayectoria, de cada crisis salieron mejor parados. No es que se hayan aprovechado, sino que al ser empresas familiares saben imponer un ritmo, no dejan la actividad. Cuando viene la tormenta, aguardan. Arrian vela sería en un idioma marinero. Y esperan. Yo me vino a la memoria una cosa y perdón, en el lapsus. La persona que está a la derecha es Alberto Hilardo, dirigente de Caproma de la General Pico. Me acordé ahora, Alberto, perdón que no te nombraron. Pero le hicimos subir a último momento, entonces no estaba en el papel. Acá están los contratistas. Hay contratistas de Córdoba, hay contratistas de la provincia de Santa Fe, también los hay de Buenos Aires, también hay los de Río Negro, que no vinieron porque están como a 1.200 kilómetros. Sigamos. ¿Qué es un equipo de cosecha? Cuando se calcula un costo. Parece fácil, un costo de una cosechadora, se imagina. No, no, no. Uno, una no, dos. Porque con una máquina no llego a la esquina. Porque si tengo una máquina tengo que tener un operador y un encargado. Entonces son dos personas para una máquina. Tengo que tener dos máquinas porque el costo logístico, que es el apoyo, el apuntalamiento, el servicio, la provisión y el cuidado de la máquina desde abajo, desde tierra, es cada vez más caro, por lo tanto hay que amortizarlo en dos máquinas. Se entiende, ¿no? Una camioneta, una casilla rural, etcétera, etcétera. Uno, dos o tres tractotolvas por máquina cosechadora dependiendo del cultivo y del rendimiento. Personal, dos operarios de cosechadora con dos, cuatro o seis tractoristas capacitados, más un encargado de un equipo. Eso es un costo de cosecha, que ahora lo van a ver con un numerito. Usted dice, ¿qué número es? ¿De dónde sale? Sale de esto, ¿eh? El equipo de logística que tiene que tener un contratista. ¿Lo tienen acá? Camioneta, batán, carro, taller, casilla, herramientas, comunicación, elementos de seguridad, o se cree que no se lo pide la policía. Perdón, la policía, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los agentes de tránsito de las localidades por las cuales pasan en cercanía las rutas. ¿Quién más lo pide? La AFIP, la Agencia de Recaudación. Sigo diciendo. Al contratista le piden todos, todo. Administración, cobertura de seguro, permisos de tránsito nacionales, provinciales, movilidad de traslado en campaña, visitas a clientes, antes y después, antes para cerrar el negocio, después para cobrar, carretones para tramos largos, etcétera. Señores, hasta acá llegó lo mío, yo después voy a seguir hablando a la medida que haya interés y haya tiempo. Prefiero pasar a la gente de FACMA que tiene las novedades, señores, fresquito como pan caliente, los precios sacados ayer a la tarde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al INTA, principalmente a Andrés, por hacernos participar en este evento tan importante, lógicamente que está muy ligado a nuestra actividad y más cuando se trata de aplicar nueva tecnología, que es nuestro desafío en futuro. Quiero mencionar FACMA. Hoy FACMA está compuesta por 8 entidades a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos una en la provincia de Río Negro, una en la provincia de Buenos Aires, acá está la gente de La Pampa, Entre Ríos y dos entidades en la provincia de Santa Fe. Aproximadamente, y Córdoba presente, me estaba olvidando acá, Enio Ferrero, siendo el alfitrión, perdóname, Enio. 4.000 asociados aproximadamente en todas las entidades. Hoy FACMA está trabajando a nivel nacional en todo lo que significa gremialmente las dificultades que tiene el contratista. Como resumen del congreso que se finalizó anoche, en la sede de Alma Fuerte, salieron tres títulos que los tenemos que tratar a corto y mediano plazo. Principalmente la financiación para el recambio de maquinaria. Ya habíamos tenido una audiencia con el Ministerio de Agricultura, con el ingeniero Casamiquela, pero queremos tasas subsidiadas porque hoy, con la baja rentabilidad que tiene el sector, se nos pone imposible seguir invirtiendo. Y sabemos que el contratista es la persona ideal para potenciar el rendimiento de la maquinaria. A veces no descalificamos al productor que tiene su máquina, pero no tiene punto de comparación la cantidad de hectárea que pueda ser una sembradora o una cosechadora en mano de un productor o en mano de un contratista. Por eso vamos a seguir insistiendo, aunque ustedes me digan que los créditos están en la línea de Banco Nación, pero están muy limitados acorde a las carpetas de cada cliente. Nosotros queremos que atenúen, que como quien dice, aflojen un poco, totalmente son maquinarias con registros prendarios y que tengamos todo el mundo acceso a la renovación constante de la maquinaria. Que por eso hoy estamos acá, viendo todo este escenario de nueva tecnología, que por ahí a veces en algunos casos se nos pone difícil de seguir apostando. Pero bueno, es un trabajo, por eso nosotros trabajamos en favor del contratista. Yo vengo de mi padre, contratista, y ya tengo mis hijos y algunos nietos también que van a empezar la actividad. Yo creo que es una actividad que vale la pena seguirla siempre y cuando podamos aplicar toda la tecnología de punta. Porque Argentina es un país que todavía queda mucho para producir, un país que seguramente va a tener un despegue a corto y mediano plazo. Hoy tenemos una producción bastante estancada por distintas razones, pero bueno, hay que mirar para adelante, hay que esperar un clima más favorable y lógicamente tenemos graves perjuicios por las caídas de los mercados internacionales. Uno de los temas también es gestionando, FACMA quiere conseguir un combustible para sus asociados, quizás diferenciado no tanto en precio, sino en una compra masiva a través de una tarjeta. Que eso es uno de los elementos más caros y más directos en los costos nuestros. También está en curso el pedido y ojalá en algún momento lo podamos brindar para nuestro asociado. Después, bueno, el tema de tránsito de maquinaria, ustedes bien saben que es completamente difícil, sabemos que toda la infraestructura del país no es acorde a nuestras maquinarias, pero bueno, estamos trabajando, por eso ustedes como verán, de una manera u otra las maquinarias circulan. Sabemos que tienen problemas, pero por ahí en algunos casos desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio y el Área de Transporte, siempre nos están dando una mano para que esto siga para adelante. Porque acá nosotros apostamos a crecer. Yo creo que el contratista tiene una vocación de inversión. Siempre digo que es feliz cuando compra un tractor, una cosechadora o una sembradora. Nosotros no nos quedamos con el dinero en el bolsillo, lo invertimos en tecnología, que no solo sirve para nosotros, sino sirve para el país y para el mundo, porque el mundo demanda mucho alimento. Y acá se habla de valor agregado, me parece perfecto. Quizá nosotros no podamos llegar a eso, pero sí queremos hacer las tareas de lo mejor posible. También quiero darle un poco de aliento a los chicos jóvenes que están en esta actividad, porque estamos pasando por un momento difícil, donde la rentabilidad ha caído notablemente, pero yo con mi experiencia puedo hablar de que hemos pasado peores momentos. Esto quizás sea más breve y hoy lo podemos soportar y seguir, porque Argentina seguramente a corto y mediano plazo y eso va a seguir en el curso del progreso y el programa que lanza el gobierno en algún momento se va a cumplir de la meta de las 140 millones de toneladas. Que seguramente el contratista Dural va a ser el gran protagonista, porque el que va a dar más respuesta inmediata por el potencial de maquinaria, por esa calidad humana que tiene, ese conocimiento para adaptarse a la tecnología y ni hablar de todos los chicos jóvenes que están en agronomía y todos facultados para aplicar la agricultura de precisión. Yo no me quiero expandir mucho, porque también quiero dar lugar acá a mis compañeros. Le agradezco que me hayan escuchado. Yo le hablo como un viejo conocedor de esta actividad y quiero que sigan apostando. Así desde ya, muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias, Jorge. Bueno, ¿qué hago? Me piden que hable yo del tema precios cuando realmente es algo que es necesario para los contratistas. En el año 48, cuando se reunieron por primera vez contratistas en Argentina, en Casilda, el tema que los unía, el tema que los desunía, el tema que los hacía discutir, el tema que los hacía amigarse, el tema en común que había era el de los precios. Es el bote, digo yo. Podemos estar peleados arriba del bote, pero que estamos arriba del mismo bote, estamos arriba del mismo bote. Yo empecé en 1985 a trabajar con la Federación de Contratistas y por eso a veces estoy mimetizado con ellos. De todas maneras, vuelvo a repetir, la función mía del Ministerio es apoyarlos. Hoy lo están elaborando ellos a los costos con un apoyo de alguien que está acá también, que se llama IER Chen, la licenciada en la Administración Agraria, que es una colaboradora de acá, del sector que trabaja en el sector de contratistas rurales. Bueno, vamos a pasar a los precios. Los precios que se elaboraron ayer son estos. Este es un modelo de un precio, lo van a poder encontrar en internet ustedes, en facma.com.ar, donde van a los... En el costado hay un cartel desplegable en el cual dicen los diferentes precios de las labores. Este es el precio orientativo de trigo. Está las especificaciones del modelo de cálculo para el cual se halló. Y hay una tabla al costado, a la izquierda está una tabla de acuerdo al rendimiento, a la derecha hay una tabla que es el desglose, y el precio orientativo está bajo para 24 quintales, que es la mediana que utilizan. La mediana no es el promedio del rendimiento, el rendimiento promedio, perdón, sino es el rendimiento más observado, más frecuente. Es 2.400 kilos. Lógicamente ustedes van a pensar, pero si hay trigo de 6.000, sí, y hay trigo de 1.500 también. Lo que pasa es que hay que pensar en sacar una referencia siempre sobre rendimientos más difundidos. Precio de gasoil, como ven, 12.50. ¿Cuál es el precio ahí de 24? Ahí está, es 557,4. 557 pesos por hectárea para 24 quintales. Para 30 es 609 pesos. 608,90. Fíjense que al lado está algo que fue muy útil para presupuestar, inclusive para los contratistas, que es el desglose del precio. El primer punto es gasto operativo. ¿Qué es el gasto operativo? Es aquella plata que no pueden evitar de gastar. Para arrancar tenemos que tener esto. Tenemos que tener reparada la máquina, tenemos que tener pagados los seguros, tenemos que tener con algo, si me voy a 1.500 kilómetros, tengo que adelantarle algo al tractorista para que deje a su familia, tengo que tener las gomas en buen estado, el tanque lleno, etcétera, la casilla con alimento, toda la gente lista. Y para ver todo el circo que ustedes vieron que era la cantidad de gente que maneja un contratista, de cosecha de granos. Los contratistas forrajeros tienen 3 veces más personal que el contratista de grano. ¿Por qué? Por los carros, los carros forrajeros, que tienen que llevar las 30 toneladas por hectárea, 30 toneladas de forraje por hectárea, hasta el lugar donde está el silo bolsa o el silo torpe. En el caso este, tenemos el gasto operativo. Después tenemos el costo de propiedad. ¿Qué es el costo de propiedad? Es la amortización más los intereses. ¿De dónde sale el costo de propiedad? Es un término que nació en Estados Unidos y está avalado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos. En la página de ASAB está explicado perfectamente qué es y adaptado por todo el mundo. No nace de ahí, nace de todo el mundo, solamente que ellos fueron los primeros que lo escribieron. Y después tienen un total de costo operativo, que es lo que cuesta operar la máquina donde está incluida la amortización. Yo con la amortización puedo hacer dos cosas, guardarla o gastarla. Si la gasto, gasto un pedazo de máquina. Es decir, no amorticé este año porque bajé los precios, porque 550 me parece, 566, 57 me parece caro. Entonces, los 116 pesos no se lo cobro. Te hago un descuento de 116. Entonces la máquina mía es un año más vieja, no amorticé y el año que viene veo. Ese cuentito del año que viene veo no existe. El año que viene va a ser peor. Pues voy a tener una máquina un año más vieja y voy a tener que entrar a competir. Y si lo hago dos años, y si lo hago tres, y si lo hago cuatro, después resulta que tengo que comprar una máquina porque ya no anda más esta, ya con seis años, ya no soy competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, muy fácil, tengo un amigo en el banco. Bueno, lo que quiero que piensen yo, usted tiene un amigo en el banco, a partir de ese día a la noche lo tienen durmiendo en la cama con ustedes. No amortizaron la máquina ustedes, pero el dueño de la mitad de la máquina es el banco. La pregunta que me hago yo es, no amorticé, no me pagué yo mismo, ¿le voy a pagar al banco? ¿Le voy a pagar o no le voy a pagar al banco? Pues si no amorticé para mí mismo, al banco, ¿le voy a pagar? No estoy acostumbrado. ¿Saben quién sufre en ese momento? No uno, la familia sufre. Sigamos, precio orientativo 557, acarreo, que son el tractorista, ustedes calculen que con 10, 12 o 15 toneladas de maíz, los carros que tienen que llevar, la velocidad de los carros y del carrero, acarreo 22% de ese costo, y el gasoil 28% porque está la movilidad también ahí, precio de gasoil 12,5. Precios orientativos, esto es de aplicaciones, falta aplicaciones agrícolas, no se dice más fumigación, no se dice más fertilización. Aspersión automotriz de líquido, aplicación automotriz de sólidos, aero, aplicación agrícola, porque está en convenio con CABA, Cámara de Agroaérea de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense los precios. ¿Saben cuándo está un precio de una aplicación, no? ¿No saben? 40, 45. Está bien. Esto es, ojo que abajo está con abastecimiento de agua, yo llevo el agua, y supongo que el agua no la tengo en la esquina, tengo que tener un camión, mientras el fumigador está, perdón, el aplicador está trabajando, tengo que ir corriendo con un camión, pero camión es viejo, estamos pensando en un camión de la década del 90, casi finales del 80 del 90. 92, para un volumen mayor, fertilización líquida. Pasamos a los otros costos que sacaron, terminaron, se elaboran durante una semana, y después se estudian, y se debaten, y se hablan, se desmenuzan. Todo esto está desglosado para los socios. Subsolador, arado sin cel, todavía hay gente que lo usa, rastra de disco pesada, rolo picador de rastrojo, cultivador de campo, rotorrastra, pulverizador de arrastre, fertilizadora boleo, desmalezadora. Siembra, 486, trigo, siembra directa, fertilización simple. ¿Cuál es la más cara? Maíz, siembra directa, neumática, con doble fertilización, 592. Yo no tengo acá el precio, pero realmente el precio de una sembradora para un tractor de 160 o 240 caballos, realmente es millonaria, no se pueden creer los precios de la máquina, pero bueno, todo sea que se pueda amortizar. Si no la amortiza un contratista, mucho menos, perdón, mucho menos la va a amortizar un productor. Bueno, acá era donde tenían que hablar Jorge Scopa y Ferrucci, que ya hablaron. Así que bueno, por la parte de costos, yo terminé y bueno, estoy a disposición de lo que diga Andrés. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, le acercamos el micrófono. Sergio, Marineri, ¿quieres preguntar algo? ¿No? ¿Y estás de acuerdo o no? Gracias. 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 Uno de los casos, por ejemplo, que nosotros analizábamos que en los últimos 18 años en máquinas axiales la potencia del motor se ha duplicado y básicamente lo que es trilla, superficie de trilla aumentó el 10% nomás y en lo que es limpieza se aumentó el 35% después aumentaron las plataformas de 50 pies, 45 la tecnología viene toda, la tecnología puesta en la máquina piloto automático, monitores de rendimiento, viene todo pero el precio de la cosecha es lo mismo y lo cual cuando uno analiza si una cosechadora de 110 toneladas que está sacando casi 4 camiones por hora del campo, si se paga en algunos lugares del país porque hay lugares del país que el rendimiento es medio abajo y vemos que no se llega a pagar porque la máquina nunca podría ir a la capacidad de trilla si el rendimiento es bajo por la cantidad de pérdidas que generaría o sea, una soja de 2000 kilos para que vaya a una capacidad de trilla acorde a esa máquina tendría que ir a lo mejor a 12 kilómetros por hora con lo cual habría muchas pérdidas de plataforma en el caso del maíz pasaría algo parecido con lo cual vemos que es difícil amortizar si la máquina va a un lugar donde el rendimiento es de medio para abajo y vos que compraste una 6.80, no sé qué opinás de eso pero obviamente que estás en venado tuerto que es la mejor zona Bueno, lo que en realidad toda esta tecnología que hoy vemos disponible te ayuda es saber y analizar el negocio del contratista desde ese punto de vista decir voy a tener una S680, una cosechadora de 110, 120 toneladas hora para trillar un maíz de 40 quintales o 50 quintales realmente al momento de yo analizar bien el negocio estoy poniendo plata en mi bolsillo entonces hice una inversión muy alta para una zona que no era la adecuada que yo creo que todo eso en un determinado momento no se analizaba porque vos necesitabas capacidad de trilla necesitabas tener capacidad de trilla para poder trasladarte a otro lugar y hacer muchas hectáreas hoy más que muchas hectáreas pasa por hacer mucho volumen de acuerdo a la cosechadora que tengas indudablemente si yo tengo una cosechadora también de 30 toneladas hora o 40 toneladas hora para trillar un maíz de 14 o 15 mil kilos también estoy perdiendo plata en mi bolsillo porque a la larga del día no voy a estar llegando a producir lo que si una cosechadora grande me puede estar produciendo yo creo que hoy por zonas es como que vas a tener que al momento de tomar una decisión de invertir en una cosechadora ver cuál es la más apropiada para tu zona de trabajo Sí, lo que usted está diciendo es así pero eso es visto desde el productor que se maneja en una sola zona el contratista para ser el 70 o el 80% de la cosecha del país abarca casi todos los lugares del país donde se incluyen los de bajos rendimientos y los de altos rendimientos y es imposible siempre en un lugar estamos desfasados o para abajo o para arriba no hay forma de saberlo encontraremos en un solo lugar el punto óptimo pero en el resto el que tiene la máquina de mucha capacidad cuando está en la zona de poco rendimiento lo tiene que hacer igual y el que está a la inversa le pasa exactamente lo mismo es muy difícil poderlo contemplar a eso eso es muy... teóricamente es exacto pero llevado a la práctica es muy difícil poderlo contemplar no es fácil Perdón Sí, estoy de acuerdo con vos pero el momento de analizar la empresa de contratista hoy no es la misma que se analizaba hace 5 años atrás nosotros gracias a Dios tenemos la posibilidad que Argentina es un país finito y largo que nos permite como contratista estar arriba, venir trillando bajar, subir, venir, ir y venir hay equipos que hacen hasta dos cosechas no perdón, dos cosechas sino hacen dos viajes de norte a sur vuelven y vuelven hasta ahí estoy de acuerdo con vos pero hace 4 o 5 años que la situación cambió antes nos movíamos con las cosechadoras caminando por la ruta hoy necesitamos sí o sí un carretón o dos entonces yo creo que hoy la figura del contratista la empresa del contratista tiene que analizar muy bien hacer una muy buena gestión que antes muchas veces no la hacíamos para decir tengo un equipo acorde en el lugar que voy a trabajar o de la manera en que puedo llegar a trabajar Sí, sí el análisis se hace no es fácil implementarlo no es fácil llevarlo a la práctica Una pregunta con respecto a la siembra si han discutido el plus que se podría cobrar con respecto a si fuese variable o fija a un mismo digamos rendimiento, hectáreas y demás como también el tema de cosechas el monitor de rendimiento cuánto plus le podría agregar a la tarifa normal Hay algunas máquinas que sé que los contratistas piden los precios acá está Ferrucci que sé que hace el relevamiento y que ya traen no como opcional el monitor de rendimiento ya es un implemento algo es un accesorio que ya se incorporó como si fuera una rueda ya no se da la opción como comprar un aire comprar un coche sin aire acondicionado en algunas marcas no en otras con respecto a la siembra variable diste en el clavo con la pregunta esa y por ambientes ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la siembra por ambiente? cuando te dan un rompecabezas para que hagas supuestamente por ahora sin hacer el estudio o sea se entrega el mapa de variable la tarifa fija o variable sin hacer el estudio bien ¿qué forma tiene el lote? ¿porque si es un rompecabezas? si la forma del lote es no sé si me entendés si vos vas a decir sí ya está hecho yo te doy el lote este pero es esta parte del lote ¿sabés por qué? porque la otra va con otra variedad porque el ambiente dice que no puede ir esa variedad entonces vos me das algo que es una pieza del rompecabezas ¿cuánto vale? ¿sabes lo que es hacer eso? ¿no? por ahora no encontré ningún propietario de máquina que haya dicho si para mí vale eso vale tanto más tampoco encontré ningún propietario de campo que esté dispuesto a pagar más es difícil es más en un foro en internet lo puse y nadie sabe no es que yo no lo sepa nadie sabe alguien dice el 10% otros dicen no hay que estudiarlo lo que vale es el capital y toda la mejora que se está haciendo con eso bla bla perfecto ¿vos sos el dueño de la máquina? no, no, no yo contrataría ah bueno es difícil es difícil sí, una pregunta aquí yo soy periodista soy de la zona Trenquelau que en el oeste de la provincia de Buenos Aires y hace unos días atrás en América estuve charlando con un vendedor de repuestos de maquinaria ¿no es cierto? que trabaja mucho con contratistas y me dice no están todos fundidos los contratistas están todos fundidos porque no llegan no es una oportunidad el productor los pasa por encima con el precio y les paga lo que quiere y ellos no pueden no pueden llegar al precio que realmente tienen que cobrar por la competencia que hay ¿cómo es realmente la cosa? les quiero preguntar a ustedes bueno si hablamos de la provincia de Buenos Aires sabemos que está pasando por un mal momento por las graves inundaciones lógicamente que el contratista es uno de los perjudicados pero no es tal así yo creo que ya a fines de la década del 90 el contratista el productor sufrió una mala época donde perdió mucho capital este año no ha ido bien la cosecha pero seguramente no va a dejar de pagar los respuestos yo creo que lo que si perdemos inversión perdemos inversión en maquinaria nos estamos descapitalizando exactamente eso es lo que me decías claro nosotros en la entidad ahí manejamos temas seguros y puntualmente la gente se protege cada vez más ante la situación cuando más difícil estás los sembrados se aseguran más contra granizo las maquinarias salen todas aseguradas porque el riesgo es mayor lógicamente que esto no se sabe hasta cuándo va a durar eso es desde nuestras entidades lo que estamos viendo la situación no está bien salvo casos muy puntuales que alguno ha hecho un mal negocio y no ha podido cumplir gracias quería agregar que es una realidad tenemos una sobre creemos que hay por mi lado creo que hay una sobre oferta en algunas cosas en especial como pueden ser los aplicadores hoy los aplicadores hay una sobre oferta al haber sobre oferta empieza una competencia pero también es como dice Sergio esto no es que lo haga yo o lo haga Escopa o lo haga Ferrucci acá hay un costo que se calcula y el costo no tiene nada que ver a veces con la realidad la realidad es que el precio está muy deprimido muy deprimido la participación del contratista cada vez es mayor es decir la gente cada vez quiere comprar menos los propietarios cada vez quieren comprar menos máquina y hagan un pequeño estudio sería bueno yo lo tengo hecho ¿cuántas horas se trabajaba con labranza convencional por hectárea con la máquina todas las máquinas cuántas horas se trabajaba en labranza vertical bien digo y cuántas horas se trabaja en siembra directa siembra directa es un 25% de lo que se usaba la máquina para labranza convencional 25% eso habla de que tardo menos horas entonces es imposible que tenga una máquina para mi superficie porque la estoy usando un 25 un 75% menos ¿queda claro? la estoy usando un 75% menos a la maquinaria entonces ¿qué tengo que hacer para amortizarla? la pregunta que hay de maduro tengo que salir afuera ¿alguien quería agregar algo? ah una pregunta había ahí va hola no, quería hacer un comentario como ven ustedes que en muchas zonas el cobro que hace el contratista es respecto de un porcentaje de la producción y realmente no se saca o no sabe un costo determinado más una utilidad que permita cobrar un determinado importe entonces cuando el rinde es bueno y el precio es bueno lo cobrado es interesante un año como este o un año como el que se puede llegar a dar de bajo rinde y bajo precio muy seguramente queda por debajo del costo ahora bien en una relación de un contratista con un campo que hace 7, 8, 10 años o los años que sea que tienen un determinado porcentaje de arreglo en la buena y en la mala este año seguramente queda desfasado ¿cómo ven ustedes esa parte? si lo analizan o qué raro que se tome siempre ese porcentaje y no diga bueno mi costo es esto mi utilidad es esta y pretendo cobrar tanto te va a contratar un contratista no yo pero voy a hacer una pequeña introducción y para la pequeña introducción vamos a poner esto un segundo un segundo que tengo una máquina que no es mía entonces imaginate imaginate lo difícil que es la máquina esta esto es una sembradora forestal una plantadora perdón ¿qué porcentaje cobrará? esto es una cosechadora forestal todo con contratista ¿eh? ¿cuánto cobrará? ¿qué porcentaje de troncos? esta es una extractora la extrae esta es la última tecnología que hay en forestación la usan los contratistas ya está en experimentación pero ya está en manos de algún contratista ¿cuánto cobrará el porcentaje? esta es una cosechadora de naranja ¿qué cobrará de porcentaje? estamos hablando de porcentaje de naranja pasamos de tronco a naranja no sé si te estás dando cuenta estoy tomándolo un poco en chiste ¿me entendés? ¿cobrará en porcentaje? la de naranja y la de olivo ¿cobrará en porcentaje? y la de vid la nueva onda la de arrastre y la autopotriz las dos y la plataforma hidráulica ganadora del cita del premio de cita la tecnología argentina ¿también cobrará en porcentaje de manzana? no hay no hay porcentaje ¿a vos el repuesto? el gasoil el personal ¿qué más? la máquina la reparación ¿qué más? el permiso de tránsito no tiene nada que ver con la soja si vos cobrás 8% de soja arréglatela lo dejo en manos de los contratistas tu pregunta es muy buena eso es lo que se usó y en muchos casos se sigue usando es el mal uso de la tarifa como vos verás en eso en esa tarifa que estuvo en pantalla hace un ratito que presentó ahí Ricardo Garber en ningún lugar en el desglose está puesto el precio de los cereales de los cultivos no corresponde ponerlo porque el precio de la cosecha está hecho en base a los costos de una cosechadora de una cosechadora de una sembradora de una pulverizadora del trabajo que sea si eso no significa que no se pueda hacer en porcentaje como vos estás diciendo pero no se debe hacer al momento de la cosecha o de la siembra eso se podría hacer solamente si se analiza y entras de socio con ese productor y lo pones al principio entonces vos haces un aporte de labores en lo cual corres con los beneficios y con los perjuicios podrás salir beneficiado o perjudicado junto con él con los mercados con el clima con todo lo que incide pero si a vos te están contratando de ninguna manera se puede tomar el precio del cereal para ser socio del dueño del cultivo tenemos que entrar al principio junto con él evaluarlo poner nuestra tarifa y ver en qué porcentaje participamos de esa producción buena mala negativa positiva como se dé al final cada cual sabrá si está en condiciones de correr el riesgo o no si no es imposible hacerlo esto es una de las cosas que estamos pregonando desde las entidades para eso necesitamos juntarnos empezar a dejar esas viejas prácticas que nos vamos a terminar fundiendo recién allá un periodista preguntó sobre si es cierto que estamos fundidos no, no estamos fundidos pero tampoco estamos lejos porque es una actividad que mueve unas cifras y que tiene unas cifras para poder comprar herramientas que tampoco necesitamos mucho para fundirnos en un rato estamos fundidos y si estamos viendo un desglose de precio con una rentabilidad de un 17% no hace falta ser ni profesional ni nada para darnos cuenta en qué momento nos podemos fundir cuando la realidad del mercado dice que en muchos casos estamos trabajando un 20 o un 30% por debajo de esa tarifa esa tarifa no está inflada muchachos esa tarifa está hecha para cobrarla por eso se publican los desgloses por eso los invitamos que se arrimen a las cámaras de las distintas regiones y si hay alguna región que no tiene asociación que la haga son todas asociaciones sin fines de lucro son todas asociaciones para juntarnos para ver la realidad del sector en cuanto a precios en cuanto a tránsito acá creo que debe haber muchos contratistas y la mayoría saben las dificultades que hay no podemos seguir cobrando los precios que nos ponen desde otros lugares somos una empresa que muchas veces llegamos al campo con más dinero invertido que el lote que vamos a cosechar y no podemos permitir que nos sigan poniendo los precios que se les ocurran tampoco poner precios fuera de la lógica pero para eso las listas ahora se publican en internet con un desglose para que todo el mundo sepan de dónde salen si en ese desglose el que nos contrata nos consigue un combustible por debajo del que nosotros compramos bueno ahí podrás negociar tu tarifa o si te va a conseguir una cosechadora nueva o un repuesto mucho más barato que lo que ahí está puesto bueno lo negociás pero eso está puesto con precios de mercado o sea que lo otro es imposible si para dar una idea también en Estados Unidos que tuvimos este año por ejemplo una hectárea te cobran aproximadamente entre 70 y 80 dólares pero la misma máquina que acá cuesta 700 mil dólares allá cuesta 450 entonces partido una amortización mucho más baja digamos bueno eso incide directo en la amortización y vos viste que porcentaje vos lo tenés ahí en pantalla vos viste que porcentaje se lleva la amortización la amortización es uno de los porcentajes más altos de todo no recuerdo cuánto es pero es muy alto el índice de amortización es un porcentaje más alto más que el gasoil o me equivoco Ricardo ahora lo vemos tenemos la pantalla al revés y no la ahí está bueno es más que la rentabilidad el gasoil el gasoil 28 pero junto con el gasoil perdón se pone todo lo que es gasoil y combustible y lubricantes que si sacamos los lubricantes está igual la amortización y es lo que no toman en cuenta la gente la gente no toma en cuenta y escucho a veces se escucha no porque yo facturo ahora es buenísimo el negocio porque yo facturo el equivalente al precio de la máquina pero nadie dice el precio por hectárea es decir facturar el precio de la máquina la verdad no tiene nada que ver con la realidad yo quería mostrar acá algunas diapositivas nada más para ya terminar dar por terminado y que en estas diapositivas está expresado el porqué se toma contratista se volcó la colorada ¿no es cierto? se volcó la verde se vuelca la amarilla ¿sigo? se vuelca la nacional para un productor es una tragedia y lo primero que busca es culpables para un contratista esto es de todos los días el contratista cuando viene la tormenta cuando tiene que salir para otro lado cuando repara la maquinaria cuando se encuentra solo en el medio del lote y se las tiene que rebuscar cuando tiene que partir un tractor al medio me ha tocado partir un tractor al medio en el medio de una isla en Río Negro en el medio de una isla con palanca tuve que mantener al tractor separado mientras se cambiaba el embrague el contratista sale para otro lado termina un trabajo y se va al otro tiene que poder transitar no puede ser que haya 18 organismos que lo vigilan 18 18 cuando uno agarra un coche y se va hasta Salta y a lo sumo lo para la policía para pedir el registro que se yo pero el contratista necesita permiso de 5 provincias para transitar para todo eso necesita el contratista todo eso nada más gracias 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 Gracias.